y conocí a muchas personas que están dispuestas a ayudarme para todo lo que sea en la escuela. Y pues, este, porque aquí he buscado ayuda, 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 el Señor es que me ha ayudado, el Señor también me ha ayudado. Entonces, este, pero ahora pienso que estoy como más, este, tengo más sabiduría y tengo más personas que me van a ayudar. Y pues, hay muchos problemas en la comunidad también, como supongamos que hay organizaciones, la organización del aire, que según que está aquí en Fresno, que da información y que dice, hay basura tirada, mandan las fotos, este, hacemos un reporte, pero hacen, yo les mando el reporte, les digo, hay toda la basura y les mando fotos y todo, pero ahí se quedó, o sea, la basura ahí está tirada, no hace nada. Realmente, entonces, yo no sé para qué existen esas organizaciones de la basura, si no hacen nada con la comunidad. El condado, el condado tampoco hace nada. Y tuvimos una reunión con el condado, el condado lo que nos dijo fue, es que, para empezar a trabajar, tenía que subirnos los impuestos, cuando, desde el 2006, creo que fue la última cosa que hicieron en el parque de Reysen City. Entonces, le dije, ¿cómo van a subir los impuestos? ¿Dónde quedó todo lo que tienen guardado de tantos años que no han hecho nada? Entonces, nada más están pensando en subirnos los impuestos, pero no quieren trabajar.